Hola Acuario, hoy es jueves 7 de junio de 2018 y se avecina una etapa de encuentros fugaces pero muy significativos para ti, sobre todo en el caso de los acuarianos que estéis solteros o solteras. Sin embargo, no te comprometas ni prometas algo que no sientes ni estás dispuesto o dispuesta a asumir en esa responsabilidad. Si atravesaste recientemente un periodo de divorcio o de separación, no te conviene enredarte en algo nuevo que te consuma tiempo y te cause presión. Más bien, lo que ahora se sugiere son encuentros fugaces de amistades, ligeros, capaces de ser entretenidos y alegrarte, pero sin llegar a ser obligaciones o compromisos. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el ámbito de la salud, sigue tus planes de salud que te han estado dando resultados hasta el momento y verás cómo consigues tus metas, pero no te pongas objetivos inalcanzables. Trata de hacer algo cada día, aunque sea un poquito. Si quieres abarcar demasiado en poco tiempo, no lograrás nada concreto y además te desmotivarás. Por lo tanto, en este ciclo astral tiendes a la exageración, así que ten cuidado. En cuanto al trabajo, en tu horizonte astral hay un viaje de negocios o trabajo fuera de la ciudad asociado a tu ciclo planetario actual. En una invitación a cenar, puede surgir una oferta de empleo o la posibilidad de mejorar tu estatus laboral. Aunque no es definitivo, tienes muchas probabilidades de éxito y debes escucharlas atentamente porque merecen la pena esas oportunidades. En cuanto al ámbito económico, el dinero que te ha estado faltando en días pasados, ahora lo recuperarás muy pronto y comienzas una etapa de recuperación económica singular. Verás lo bien que te resultan los planes que te has estado trazando, porque la verdad es que será maravilloso ahora. En cuanto al ámbito del amor, si estás lejos de tu pareja, no dudes más y escribes a carta, toma el teléfono, manda el aviso esperado y comunícate. En ocasiones ocurren distanciamientos involuntarios por razones de trabajo u otros tipos de factores, pero la comunicación debe ser constante, no tanto en cantidad, sino como en calidad de tiempo. Así que no lo olvides. Si estás soltero o soltera, inicias una etapa feliz dentro de tus relaciones. Lo que estaba torcido se endereza y se endereza de una forma maravillosa. Así que volverás a ganar personalidad que siempre la has tenido, pero últimamente puede ser que estuvieras un poquito flojo de ánimos, así que sentirás como todo se endereza y todo está perfecto. Tu nivel energético de hoy es muy, muy alto. La situación positiva que tienes que aprovechar es tu capacidad intuitiva, tu manera de enfocar las situaciones nuevas, porque tienes un don magistral para hacerlo. La situación negativa que tienes que evitar es dejar pendiente algo que debía ser resuelto ya. Cuidado con la indecisión a la hora de cambiar un empleo, responsabilidad o inclusive de relación. Si estás en época de cortes, medítalos bien, bien, bien. En cuanto a las compatibilidades, hoy te vas a llevar fantásticamente bien con los signos de Libra, Piscis y Aries. Por lo tanto, tienes muy buena perspectiva con estos tres signos. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discrepancia con el signo de Tauro, con el cual hoy puedes tener algún tipo de discusión absurda, cosas muy del día a día. Así que no te preocupes porque es algo que se soluciona pronto y, como te digo siempre, solo si discutes. Si no discutes, es neutral y pasajero. ¡Disfruta de tu día, Acuario! ¡Hasta mañana!